y siempre vengo cada dos o tres días vengo a pegar una bulta por el mar porque me encanta el mar y bueno subí a la montaña empecé a mirar la isla de los lobos y vi que no había luego porque la marea está baja con los largavistas y bueno y empecé a circundar por el caminito que suben las motos y me encontré con una protuberancia de un hueso y me pareció medio raro y lo entré a descubrir con una estaquita que había ahí y despacito despacito y fui en profundidad para adentro y ahí me di cuenta que era me parece que es un fémulo humano por lo que hemos robado la policía y ustedes también vieron que no es un hueso de animal y bueno puede ser por algún indio de algún indio o alguna persona antigua de acá de la zona pero por ahora no tenemos una contactación directa de lo que tiene que ver bueno de hecho va a venir la científica que bueno, que bueno eso que lo vean y lo investiguen y bueno quedarlos todos contentos para los que no sabemos de esto, que diferencia hay entre un hueso animal y un hueso humano más allá de la extensión y tiene que ver mucho también con el tamaño, con la flexibilidad que tiene un hueso humano de calcificación mucho más liviana que lo de un animal, por la cantidad de alimentos que comemos nosotros y por la descomposición de un animal por ejemplo se tarda mucho más porque las vértebras son mucho más grandes la calcificación del animal como corre mucho y anda mucho, eso hace que los huesos crezcan un poco más nosotros tenemos un desgaste prematuro de lo que tiene que ver con el ejercicio, con el trabajo pero no tenemos un desgaste cotidiano como hace un animal que camina capaz que 200 kilómetros para comer un mechón de pasto esto te pasó por ser un observador ¿no? de tu lugar me encanta observar y me encanta la naturaleza viva, la naturaleza en estado salvaje más me gusta porque eso es lo que tenemos que conservar nosotros, el estado salvaje para que la fauna y los animales tengan un espacio como que les corresponde ojalá que todo esto llegue a un buen principio, a un buen fin para que nosotros cada tanto podamos descubrir algo y saber algo más de lo que tiene que ver con nuestra isla ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!